¡Hola Rockers! Yo soy Piña y sean bienvenidos a un nuevo video especial del canal. Es una nueva sección donde les estaré contando cómo es mi relación con ciertos músicos, cómo se viven los conciertos de estas bandas por si ustedes no han ido. Y en esta ocasión toca hablar de cabrones y su gira no perdamos más el tiempo duro. He vivido cinco conciertos con ellos, cinco conciertos en los que he disfrutado mucho y hoy les voy a contar cómo fue esta gira, qué pasa detrás de vestidores, con quién me llevo muy bien, a quién casi no le hablo. También lo que muchos preguntan, ¿qué opino de que solo tocan canciones de Mago de Oz? Les contaré muchísimas cosas, anécdotas muy divertidas y espero que les guste esta nueva sección y que se pueda repetir con bandas como Sauron o con Mago de Oz o La Epoca, etc. Así que sean bienvenidos a este video, espero que lo disfruten mucho y sin más preámbulos, ¡comencemos! Primero me gustaría hablar de cómo me llevo con los integrantes de la banda, cómo son cada uno, que les describa un poco de su personalidad, cómo los conocí y todas esas cosas. Primero que nada yo conocí a Carlitos y Frank como fan cuando todavía estaban en Mago de Oz. La primera impresión que tuve de ellos es que Frank es una persona muy sonriente y Carlitos es buena onda. Nada más, no hubo una super interacción. Está interesante la anécdota, tal vez se los cuente en otro video. Pero hoy les quiero hablar de cómo los conocí como de manera ya más personal. Primero que nada, al primero con el que entable una conversación fue con Carlitos. Pues cuando salió de Mago y empezó con lo de Runa Llena, vi que estaban haciendo mucha promo, estaban haciendo entrevistas en redes y todo eso. Entonces yo vi que canales más pequeños, mucho más pequeños al mío, estaban teniendo entrevistas con él. Yo nunca había hecho una entrevista y dije, bueno, si ellos que son canales mucho más pequeños, pueden hacerlo porque yo no. Entonces pues me animé a enviar un mensaje a Ana Lavallo, que es la persona que no sé si aún siga trabajando con ellos, pero que en ese entonces trabajaba con ellos, para organizar una entrevista con Carlitos. Me acuerdo que al ser mi primera entrevista, pues no sabía muchas cosas y también me sentía un poco nervioso porque... Bueno, no un poco, muchísimo, muy nervioso. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Uno porque es de mis ídolos de toda mi vida, es el guitarrista de Mago de Oz. Me refiero a toda, en toda su historia, si tuviéramos que definir a los guitarristas de Mago de Oz, claro que son Carlitos y Frank. Más en ese entonces eran como ídolos inalcanzables. Entonces el saber que iba a hablar con él durante una hora era, no sé si preocupante, pero sí era algo que me emocionaba mucho porque, aunque ustedes me ven hablando mucho aquí en videos, y obviamente como todos en confianza hablo mucho, soy una persona introvertida cuando no conozco a alguien. Soy como muy callado. Me cuesta como entablar conversaciones con gente que no conozco. Entonces, pues sí, yo sé mucho de ellos, pero no sabía si era capaz de hacer una conversación de una hora con Carlitos. Incluso estaba nervioso de decir, y si no es, y si me están haciendo como una trampa y no es Carlitos, y esta persona no es la que se organiza con ellos y así. No sé, como que pasan muchas cosas por mi mente, ¿no? Ya ahorita sé quiénes son cada quien y quién se encarga de cada cosa, y ya es como más seguro todo eso. Pero en ese entonces me dan nervios, ¿no? Como de ahí me conecto, ¿y qué tal que me conecto y ni siquiera está Carlitos, no? Y aquí también viene la anécdota de por qué uso estos lentes en los videos, que ya más adelante se las contaré más a detalle. Pero en resumen, ese día amanecí con los ojos rojos, 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 porque yo soy como un poco sensible con los ojos y estaba muy nervioso. Entonces me puse unos lentes oscuros, pero la gente me dijo, no, es una falta de respeto para el músico, porque no se te ven los ojos y así. Entonces, pues opté por ponerme estos que se me ven los ojos, pero pues dan como que esa onda rockera. Pero bueno, yéndolo de Carlitos, Carlitos, cuando hablé con él, fue una persona muy amable, porque a pesar de que yo tal vez me trababa en algunas cosas, o no sabía guiarlas, no tenía experiencia de ningún tipo haciendo entrevistas, él fue muy amable conmigo y cuando yo me trababa, él buscaba cómo ayudarme a rescatar la pregunta o a cosillas así. Y es algo que yo valoro mucho, porque siento que no cualquier músico hubiera hecho eso por mí. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal va todo? Bueno, pues bien, aquí estamos. Pero bueno, mi segunda interacción más personal fue, me parece, con Frank. Él ya veía mis videos, porque yo sabía que los veía, creo que me comentaba o me seguía en Instagram o así. Total que por una u otra cosa no se hacía la entrevista, hasta que un día se hizo. Se hizo la entrevista, me cayó súper bien, es una persona que platica muchísimo, muchísimo. Le preguntas una cosa y te responde 20, y eso me encanta de él. Yo recuerdo que después de la entrevista le mandaba WhatsApp, le preguntaba, oye Frank, sobre este tema, ¿sabrás algo? Y me decía, ah sí, te cuento que, no sé, yo le preguntaba, ¿cómo estás un taco, por ejemplo? Y él me contaba cómo se fabricaban todas las tortillas. O sea, él te contaba toda la historia de todo. O sea, tú le preguntabas un detallito y él te contaba todo. Pues mira, pues mira, fue... Esto es una más, una demostración más de que nos hemos reído hasta de nosotros mismos. Y bueno, ya después cuando hice entrevista con Nacho Ruiz, Carlitos y Frank, por su estreno de Aon, de Runa Llena, pues fue de mis entrevistas favoritas y de las más largas. La mayoría fue con Carlitos y Frank, y hablar con ellos es muy, muy divertido, es muy, muy, muy bonito. Yo me sentí muy feliz, y para ese punto ya los consideraba, pues más que ídolos también, pues de cierta manera cercanos a mí, ¿no? Muy buenas. Yo muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Qué pasa, piña? Por aquí bien. Con todo, lo voy a hacer son. Qué guapos todos. Hace un día espléndido. Hace mucho que no hablábamos. Y así con el tiempo, siempre tuve muchas muestras de afecto, sobre todo de Frank. Siempre era así de que, no sé, una vez crearon una cuenta falsa de rockers para estafar gente, y él comentó que ya la había reportado y que había gente que hacía eso con malas intenciones, pero que no me preocupara, que le he echara ganas y así, ¿no? Frank siempre ha sido muy buena onda conmigo, muy, muy linda persona. Y Carlitos, pues es que Carlitos es diferente. Muchas veces la gente pregunta, oye, es que Carlitos se ve como que muy serio, no va a ser así como mala onda y todo eso. Y no, les platico, Carlitos es una persona tal vez más seria, es más serio, pero cuando está en confianza es muy, muy, muy divertido, es muy chistoso, muy ocurrente, se le ocurren cosas muy, muy divertidas. No, sí, lo he visto, mira, lo he visto en un restaurante de mucha pasta, estábamos un día cenando y había una mesa con un montón de gente allí, y de repente ha entrado dentro del restaurante un tío con una batería, colgado en la batería del coche, y con el... con los cables. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Y llegan todos por la mesa, llega aquí, aquí, aquí. Y llega el tío, claro, uno coge el apuntó a un cable, y sale a la mano todo. Es una persona muy transparente, muy honesta, y también que se preocupa mucho, porque Carlitos, él ha sido... las veces que he ido a los conciertos de cabrones ha sido por Carlitos, porque él me ha invitado, y siempre se ha preocupado mucho por mí, por que las cosas estén como tienen que estar, que no hayan problemas con seguridad, o cosillas así, lo agradezco muchísimo, Carlitos, que seguramente estará viendo esto, y le mando un abrazote muy fuerte a todos los cabrones que estén viendo esto. Y bueno, a ver, mi segunda interacción... no, mi tercera interacción fue con José Andrea. Esta interacción con José Andrea fue igual de las que me puso muy, muy nervioso, al igual que la de Carlitos y Frank. Ya más adelante les contaré, son como cinco entrevistas las que me han puesto muy nervioso, a pesar de que ya había hecho algunas entrevistas, estaba así como que, respira, piña, respira, todo va a salir bien, sabes hacerlo. Y con José Andrea tal vez no hice una amistad en la entrevista, ni después, pero fue una entrevista que me salió bien, que me gustó, que la recuerdo con cierto cariño, pero pues con José Andrea nunca entablé una relación más allá de lo profesional, por así llamarlo. El siguiente entrevistado fue Santiago Bocram, Santiago Bocram del Yesú. Lo invité porque tenía una historia muy interesante, muy inspiradora, y porque es un musicazo súper talentoso, y que es mexicano, entonces eso como que le dio un plus. Cuando se hizo esa entrevista yo me sentí muy cómodo, como que muy en casa, porque nos entendíamos en las palabras, no es como con otros músicos, ya ahorita ya los entiendo a la perfección, ya sea a qué se refieren con cada palabra, que tal vez Santos no conocía con cada expresión, pero en ese entonces no los conocía tanto, y con Santi fue como muy ameno, muy agradable, es una persona muy amable, muy relajado, habla muy tranquilo, eso me gusta de él, habla muy, muy relajado, es muy buena persona Santi. Y desde ahí pues igual le tengo un aprecio muy grande a Santi. Y a mí también se me pasó muy rápido, porque es muy ameno todo lo que haces, y toda la preparación que tienes, desde aquí, gracias, gracias por creer en la música, por apoyar la cultura, por estar cada semana generando contenido, eso es un trabajo que a veces solo vemos el resultado, y eso hace que no sepamos valorar todo lo que hay por detrás, y le digo a todo el mundo que no es fácil y no cualquiera. La siguiente entrevista fue con Joaquín Arellano, el niño, el niño a la batería, en esta canción, como diría Fas Andrea. ¡Joaquín Arellano! ¡El niño a la batería en esta canción! El niño es una persona, igual muy, muy talentosa, es un musicazo muy, muy talentoso, de los mejores bateristas que ha dado el metal español, y tiene una historia impresionante, un currículum muy grande, yo recuerdo que igual fue como el motivo, porque dije podemos hablar de Zaratoga, podemos hablar de Mago de Oz, podemos hablar de Luna Llena, podemos hablar de Cuatro Gatos, de Amigos, etc. Entonces yo tenía muchas ganas de entrevistarlo, y cuando lo entrevisté, pues me cayó muy bien, es una persona muy agradable también, recuerdo mucho la plática que tuvimos sobre, que en su casa tiene una colección, porque está en las bandas más importantes del metal en español, entonces tiene ahí cosas que muchos considerarían joyas, ¿no? Es un honor para mí, yo soy seguidor, soy seguidor de la página, de Rockers, y sé que por aquí pasa lo más, lo más granado, y para mí es un, aparte de un placer, por supuesto, poder hablar contigo, es todo un honor. Por último, el último invitado que tuve de cabrones en el canal, fue Salva, Salva, por años lo estuve buscando para hacer una entrevista, y no podía contactarlo, intentaba, intentaba, y cuando sale cabrones, cuando sale este reencuentro con Salva, fue como de, es el momento para hablar con Salva, tengo, es que él fue muy importante en la historia de Mago, sobre todo en sus inicios, sabía que había mucho que platicar con Salva, recuerdo que le conté a Frank, que tenía como ganas de hacer entrevista con Salva, y Frank me dijo, sí, claro, hazla, va a ser muy buena, yo te paso su número, le platico, y bueno, con esa recomendación de Frank, tan buena que le dio de mí, habló tan bien de mí, pues Salva estuvo muy en confianza todo el tiempo, desde el principio, desde que le mandé mensaje, fue una persona muy cálida conmigo, y ya en la entrevista, pues como amigos, aunque no nos conocíamos de nada, me cayó muy bien Salva, a mí es una persona muy sensible, muy, que recordaba con mucho cariño el pasado, de verdad que, que yo desde esa plática dije, no, este señor es una gran, gran persona, es, es puro corazón esta, esta persona, es, es muy sentimental, siento yo, me cae muy bien Salva, y lo aprecio muchísimo también, probablemente estará viendo esto, le mando un abrazote, Salva, te quiero mucho, Salva los más. Muchas, muchas gracias a ti, porque Frank me lo dijo, que nos quería entrevistar a los cuatro, pero que, le pediste permiso, para que él me pide la permiso a mí, para entrevistarme a mí primero a solas, y para mí eso fue, fue un orgullo, joder, para mí un placer, ¿sabes? Y ahora sí, vamos con las interacciones personales, ¿cómo fue la primera vez, que los vi en persona, ya ellos, sabiendo quién soy yo? La primera interacción con ellos, fue con Frank, de manera directa, porque me invitaron a la rueda de prensa, del reencuentro de cabrones, en ese entonces los mago aún, fue en el circo volador, la rueda de prensa, yo me senté como todos los medios de comunicación, Frank llegó, muy amable como siempre, muy sonriente, y dijo, hola a todos, buenas tardes, dijo, buenas tardes a todos, y, y me vio a mí, y dijo, piña, ¿cómo estás? fue y me abrazó, y, y yo estaba bien contento, porque, es significativo, ¿no? Es muy especial, que, que al resto, o sea, sí lo saludó con cordialidad, con amabilidad, pero el que me viera a mí, y a mí me fuera a abrazar, ante el resto de, de medios, para mí fue muy especial, y algo que me llenó el corazón, de manera muy, muy grande, y muy especial, y yo me sentí muy contento, recuerdo que ya pasó, todos los medios, a hacer sus entrevistas, después yo hice mi entrevista, con Frank, y muy linda persona, Frank, yo, tal y como me lo imaginaba, yo lo quiero mucho, y me la pasé muy, muy bien, en esa, rueda de prensa, al día siguiente lo vi en la firma de autógrafos, igual estuvimos ahí un momento, yo te admiro mucho, porque eres un tío joven, pero con mucho empuje, lo estás haciendo muy bien, tanto yo, como otros músicos de España, te lo habrán dicho más de uno, en Conseller, o alguno de ellos, ya te lo habrán dicho, que eres, es admirable lo que haces, lo haces muy bien, transmites muy bien, eres gran comunicador, con toda tu juventud, y, y, y tienes ya una, un rodaje, y una experiencia, que vas por muy buen camino, siempre para mí, es muy especial, la gente que quiero, aquí me desvío un poco, o bueno, más o menos, porque para mí es muy importante, mi familia, mis amistades, mi novia, y, y sus sentimientos, para mí son muy importantes, esa vez, en la rueda de prensa, me acompañó, mi amiga Gaby, ella no, jamás había visto a Frank, que en persona, ni siquiera tocando, y en la firma de autógrafos, llevé a mi mejor amiga Vale, ella, es, ella está enamorada de Frank, desde que, tiene, no sé, 14 años, es, la fan número uno de Frank, de verdad, que no conozca a nadie, que sea más fan de Frank, y, yo las llevé, a esos eventos, y yo recuerdo, la felicidad de ambas, recuerdo esos momentos, de nervios, de, oh, ya nos toca, ¿no? Entonces, yo las recuerdo, muy felices, y eso a mí, me atrae mucha felicidad, que, los músicos que quiero, sean, traten bien a la gente que quiero, eso para mí, para mí me llena mucho eso, y lo agradezco mucho, entonces, yo le agradezco mucho, afuera que el haber sido tan amable con ellas, porque son personas muy importantes para mí. Ya la segunda interacción fue en el concierto de Cabrones, cuando faltaban pocas semanas para que Cabrones viniera por primera vez a México, iban a presentarse en la Ciudad de México, en el circo volador, Carlitos le mandó un mensaje como deseándole suerte y éxito, y me dijo, oye, vente al concierto, quiero que estés ahí, que, con mis alumnos, y así, pues me gustaría mucho que estés presente en esto, que estés especial para nosotros, y yo le dije, no, la verdad, déjalo bien, no, no es cierto, le dije, claro que sí, Carlitos, eso no lo tienes ni que pedir, yo encantadísimo y apuntadísimo para ir a verlos, era un concierto histórico, histórico, era el reencuentro de los cuatro principales, de cuatro de los seis principales en Mago Deus, era algo histórico que jamás me imaginé ver, porque para empezar, yo soy una persona que soy muy fan, tengo mucha imaginación, entonces cuando yo ponía los discos, el Faltergeist, por ejemplo, yo me imaginaba aquí, yo tenía aquí en la mente, a salva, tocando, cuando empezaba el turururururururururururu, o sea, yo los imaginaba todos así como se veían en ese entonces, y luego me los imaginaba así de cómo se verían en la actualidad, entonces el ya verlos, también nunca había visto a José André en vivo obviamente a Salva tampoco, entonces fue como un concierto que era imperdible yo iba a ir sí o sí, bueno pues el día llegó, yo fui con mi amiga Gaby recuerdo que estaba muy contento, muy emocionado de verlos, de conocer a José de conocer a Salva, sobre todo a Salva, creo que estaba muy emocionado de conocer a Salva de ver de nuevo a mis amigos, a Carlitos, a Frank, al niño, a Santi, a Santi y al niño verlos por primera vez a Edu, Edu Ortiz, que ahorita ya no está en la banda, pero que en ese entonces era el teclista de cabrones yo nunca lo había visto en persona, nunca habíamos hecho entrevista, pero nos seguíamos en redes es un gran músico y me daban ganas también de saludarlo, de conocerlo ya en persona llegó el momento, llegó la firma de autógrafos, estaban en el meet and greet recuerdo que ahí también conocí al señor Tormotz, conocí a los alumnos de Carlitos hicimos como amistad con el buen Lalo, también le mando un saludo hicimos como ese team de los invitados por Carlitos que me cayó muy bien todos esos chicos y chicas que andaban de ahí y ya nos dijeron, ah pues saben qué, pues primero dejen que pasen los fans y después pasan ustedes y ya después el señor Tormotz como siempre nos siguió las reglas y ya estaba platicando con todos y dije bueno pues ya fue Tormotz, ya voy yo también y ya fui a saludar, el primero que vi fue a Santi, de hecho ahí se ve en el video como dice, oh pero bueno, y me abraza el Santi yo conozco a este chico ¿cómo estás? muy bien, no manches, qué placer, qué deleite yo lo quiero mucho y yo lo vi, me puse muy feliz también recuerdo al niño, fue creo que el segundo que vi, el niño también me abrazó José Andrea, no él no me saludó después vi a, no recuerdo quién fue en orden, creo que fue Frank y Frank es algo bien curioso como pasa con él, algo bien bonito y bien chistoso que siempre que lo veo, es decir, hombre piña, ¿cómo está? y me abraza, siempre, siempre, siempre que lo veo así me haya visto hace 15 minutos, siempre me abraza y eso, eso lo tomo con mucho cariño y me gusta mucho de Frank y yo recuerdo que me abrazó y me dijo mi, ¿cómo estás? ¿qué tal te lo estás pasando? y muy contento, como siempre, él riéndose de todo, muy feliz y eso me alegró mucho no recuerdo quién fue después, pero bueno, les voy a contar de Salva cuando vi a Salva también fui muy feliz porque Salva es una persona muy cálida, como les dije Salva me abrazó, me dijo que le encantó la entrevista que fue muy bonita, muy emotiva para él que de las mejores entrevistas que ha tenido y eso además de llenarme como fan, como persona me llena también como profesional de lo que hago me llena mucho y me causa mucha satisfacción de las dos maneras y es algo que llevo siempre en mi corazón esas palabras de todos los músicos que me han dicho cosas así y a Salva es una persona que quiero mucho y Salva, Salvita, es una gran persona ¿qué puedo decir de Salva? Puras cosas buenas después creo que vía Edu platicamos un buen rato, no recuerdo si fue el segundo o el primer día que platicamos un buen ratito pero creo que fue el primer día, sí estoy platicando un buen ratito es que recuerdo que primero cuando llegamos nos dijeron, pues dejen que pasen los fans y ya después ustedes van, ¿no? pero el señor Tormotz, que también lo conocí ahí como siempre, no siguiendo las reglas rompiendo las reglas se pasó a saludar a todos y dije, bueno, este señor ya anda aquí platicando con todos y yo aquí esperando, pues voy a saludarlos también obviamente tampoco quise interrumpir cuando estaban con fans porque los fans se están pagando por eso, ¿no? entonces intento cuando llega un fan es así como de que me hago un lado y sigan con los fans y ya después seguimos platicando, ¿no? y bueno, eso después, por último, Carlitos estuve platicando con Carlitos llegué, me abrazó igual que como estábamos que si todo bien, que ahorita nos iba a enseñar algo y Carlitos muy, muy amable con nosotros después de esto, Carlitos nos subió al escenario nos dijo pues les voy a enseñar cómo se mueve todo aquí y pues eso está grabado eso está en el canal en el especial de 3 días con cabrones ahí está y mi ratito sí, todo qué bonito los voy a dejar aquí en el escenario aquí al ladito y ahí estábamos y yo recuerdo que empieza a sonar el intro el intro de cabrones es buenísimo es muy emotivo son todos los intros de los discos de Gaia para atrás es muy emotivo escucharlos escucharlos era como viajar al pasado cuando estaba el intro Carlitos nos dijo pues vamos a tomarnos una foto todos del recuerdo y nos tomamos una foto antes de que saliera el escenario y antes de entrar recuerdo que nos abrazó a todos y para mí sentir y ver eso fue así como ver los DVDs cuando están grabando el detrás cuando ya va a empezar el concierto y que todos se abrazan y para mí fue como estar en un DVD de Mago de Oz y vivir eso cuando yo me hice fan de Mago jamás, jamás, jamás me imaginé que viviría eso y fue algo que me llenó mucho el corazón el verlos ahí ya tocando fue un setlist buenísimo, buenísimo yo lloré, de verdad lloré yo me imaginé todos esos años como adolescente escuchándolos, viéndolos tan inalcanzables verlos ahí, que ellos me hayan invitado verlos como amigos, como músicos, como profesionales fue increíble para mí y se me salieron muchas lágrimas en ese concierto o tal vez no muchas porque no soy mucho de llorar pero que a mí se me salgan lágrimas es porque de verdad significa algo muy fuerte para mí también recuerdo que Santi era muy lindo con nosotros que en cuanto salía de cuadro por así decirlo, del escenario nos abrazaba, nos saludaba nos preguntaba cómo están cantaba con nosotros el niño, también recuerdo algo con el niño bueno, aquí voy a mezclar un poco porque fueron dos conciertos en el circo volador y ya no me acuerdo qué pasó en el primero y qué pasó en el segundo pero bueno, voy a mezclar un poco de todo recuerdo que estaban tocando estaba el niño tocando y me dijo bueno, desde lejos me hizo así y yo dije ¿quién? ¿yo? dijo sí tú y ya fui para allá me acerqué un poco y me aventó una baqueta me aventó esta baqueta que están viendo aquí de cabrones esta esta fue tocada esta cuando esta tocaron en el circo volador en su primer concierto en Ciudad de México yo la guardo con muchísimo cariño si algún músico está viendo esto ya sea de cabrones o de otra banda regálenme estas cosas regálenme baquetas regálenme púas yo soy muy feliz con eso soy un coleccionista a muerte y tener estas cosas para mí son un tesoro también las plumbillas que me regalaron Carlitos, Frank y Salva las guardo con muchísimo cariño y también las que me han regalado otros músicos de otras bandas entonces al niño me la aventó y yo así de sí, me regaló una baqueta yo la persona más feliz del universo yo recuerdo ese concierto como de los mejores o el mejor yo creo que sí el mejor concierto de mi vida fue muy, muy, muy significativo esos dos conciertos en el circo volador fueron muy significativos para mí para mi corazón para mi yo adolescente fue como un ten aquí está tu sueño piña adolescente el mejor concierto de mi vida Después, bueno, acabó el concierto Yo lo disfruté muchísimo, estuvo buenísimo Lloré, grité, canté, bailé Grabé, todo Yo fui extremadamente feliz Acabó el concierto, Carlitos nos dijo Espérenos aquí que nos vamos a backstage Más tarde Y bueno, pasamos a backstage, ya era un poquito tarde Estaban todos los integrantes de cabrones Santi se sentió un poquito mal Y prefirió irse porque la verdad Sí se veía enfermo Y aún así sacó el concierto adelante Es lo que les dije una vez Muchas veces no sabemos si el músico Está enfermo, si tiene un dolor Emocional, no sabemos muchas Cosas que a mí me ha tocado ver muchas De que los músicos aún sintiéndose Mal, dan todo en el escenario En este caso Santi se sentía un poco mal Prefirió irse a descansar al hotel Y yo lo entiendo También José Andrés se quiso ir Y pues bueno, nos quedamos ahí, el niño, Edu Frank, Carlitos, Salva Era un lugar chiquito, estábamos como apretados Pero muy felices, muy contentos Fue como una plática amena, divertida Pues de reencontrarnos después de esas entrevistas De conocernos en persona Después de esas entrevistas Fue muy bonito esa plática Y bueno, la segunda, la del día siguiente Fue aún mejor La del segundo día Yo la recuerdo como de las pláticas más increíbles de mi vida Yo recuerdo que igual fue así De cuando cabe nos vamos a backstage Y así, nos fuimos Pero ahora nos fuimos como a un A un patiecito, por así decirlo Ahí mismo en el circo volador Eso lo que era otra zona Nos sentamos, había como una carpita Y mesitas ahí Que también eso lo pueden ver en el video Que salen de mis partes favoritas de los videos Que le agradezco mucho a mi amiguita Gaby Que grabó esos momentos tan especiales Pero eso que ustedes vieron en el video No es nada en comparación a lo que platicamos Eso, eso es lo bueno Hace de una batería que te corriente Mete la cabeza en una escafandra Llena de avispas ¿Lo harías? Yo no Alguien va Para alguien que sea extremo Contarme cosas que sé que son personales Que son privadas Que me las cuenten Para mí significa mucho Y se los agradezco mucho a todos Esa vez nos quedamos Salva, Carlitos Frank Los invitados de Carlitos Y yo obviamente no Pues yo entro entre los invitados de Carlitos Y esa vez fue de las pláticas más divertidas de mi vida Fue emocionante Fue divertida Fue reveladora Acabamos de ahí como a las 3 de la mañana O sea, después del concierto De acabar muertos del concierto Acabamos de ahí Salimos como de las 3 de la mañana A 3 y media Déjame dejar esa ya Dejad esa primera publicidad ¿Qué no? Estamos en promoción No dice nada Tú habla Pues habla Mocenov ahí Sí, tú habla Tú habla Estamos seguiendo el documental Los dragones de Comodo Han venido A vuestro encuentro Nos marchamos a comerciales Tú dices ¿Cuándo? Una pausa publicitaria Unos minutos de comerciales Y ya regresamos Con todo el deporte Con ESPN La Liga de las Estrellas Las últimas noticias del corazón Al día siguiente Tocó en el Estado de México Carlitos nos dijo Pues les queda cerca ¿Por qué no se van al Estado de México? Mis mejores amigas Vale y Pame Ellas son del Estado de México Ellas compraron su boleto Para ese concierto Y dije Pues claro que voy Me queda cerca Ya estoy en la Ciudad de México Es imperdible No me pierdo otra noche así Y aparte van bien mis mejores amigas Quiero vivirlo con ellas Estuvimos ahí En el concierto En la firma de autógrafo Grabé con mucho cariño Cómo trataban a mis mejores amigas Porque es lo que les digo Para mí significa mucho eso Me llena mucho el corazón Y todos fueron muy amables Así de Ah son amigas de Piña Pues también son mis amigas Muy lindos todos Ahí Santi me dijo Hay que tomarnos una foto Nos tomamos una foto Pame y Vale A partir de hoy Vas a ser su peor amigo Muy bien Ya salió tu foto por fin Hace muchos años Salió borrosa Y estaba muy triste esa vez Toda mi foto con Carlitos Si ya Si no aquí está grabado Frankie Mis mejores amigas Valecita Estoy temblando Mis amigas de Piña Son mis amigas ¿Cómo sigues? Bien ya Casi al 100 Qué bueno O sea mañana ya voy a poder comer tacos otra vez Qué bueno Qué honor Qué honor Mucho plato Mucho riquísimo Hola Pues acá le queremos mucho al Piña Nosotras también Y después de eso empezó el concierto Ahí no estuvimos arriba del escenario Ahora lo disfruté desde abajo De cierta manera fue diferente Me gustó porque tomé más fotos de cerca Porque pues no es lo mismo tomarles fotos de espaldas que de frente Me gustaron mucho esas fotos Y disfruté mucho ese concierto con la gente que quiero Y al finalizar otra vez nos fuimos a backstage Estuvimos ahí platicando con ellos Tal vez no fue tan larga la plática como la del día anterior Pero sí fue muy bonita Muy buena Y también acabamos ya bien tarde También yo tengo una anécdota muy chistosa ahí Yo no tomo No acostumbro a tomar alcohol Más que cuando estoy con músicos Con ellos sí Si llego a tomar algo Con Sauron Con Mago Etcétera Pero normalmente yo no tomo Los días anteriores pues había tomado con ellos Pero ese día No había comido nada Me había despertado muy temprano No había comido nada Y estaba cansado Porque no es lo mismo estar en el escenario Pues cómodamente A estar en medio de toda la gente ¿No? Con todo el público Estaba cansado No había comido Y Carlitos nos dijo No quieren algo de tomar Y yo dije Ah pues sí una cerveza ¿No? Carlitos me da una cerveza Y me la tomo A los dos tragos Me empecé a marear Y yo no soy de marear Y comencé a marearme Y ver así como que todo se movía Como raro Y Carlitos nos dijo Esperen voy por algo Y me paré Y me puse a caminar Como a Ey agárralo Despiértate Piña Y bueno Ya después no pasó A mayores Y por cierto Ahí en el catering Ya cuando pasamos Frank nos dijo Agarren lo que quieran Ya no había mucha comida Pero yo agarré La mitad de una torta Ya estaba muy fría La verdad Pero comida es comida Y más cuando no has comido nada También otra cosa que no mencioné Es que Carlitos siempre se preocupó Por mi estadía A todos Carlitos nos regaló una playera Nos hizo sentir de verdad Muy cómodos Como invitados También Frank Carlitos Salva Me regalaron Me regalaron todos los modelos De Después que tuvieron en la gira de 2023 Y yo muy contento Mi colección está perfecta Con esas joyas Y bueno Esos fueron los tres días con cabrones Pero ahí no acaba la gira Pues en este 2024 Los he visto dos veces La primera fue en el Jugular Fest Lo que pasa es que a mí Me había invitado Me invitó Narcilara De Sauron Al Jugular Fest Y yo Quedé en que ir al Jugular Fest Ya estaba en Puebla Un día antes Le mandé mensaje a Carlitos Le dije Ando en Puebla Ustedes cuando llegan Estaría bien vernos en algún momento O para saludarnos Ahí en el concierto Y me dijo Pues que crees Ya estamos aquí O llegamos en un par de horas Si me dijo Llegamos en un par de horas Pues te parece bien Que nos veamos en el Soundcheck Y así Y todo eso Y le dije Claro, claro Claro que sí Y yo llegué con Susan Al hotel Nos arreglamos y todo Y de ahí nos fuimos al Soundcheck Pues pasó Un poco de lo que Susan Contó en su video de Sauron Si no lo han visto vayan a verlo Que estuvimos en el Soundcheck Pero Se atrasaron un poquito las cosas Y en vez de llegar al de cabrón Llegamos al de Z-Legacy Después la seguridad nos dijo Sálganse de aquí Después llegaron cabrones Y Carlitos Mandó a que fueran por nosotros Nos dieron pulseras Y así Estuvimos ahí en el Soundcheck Yo subí al escenario Y todos me abrazaron Bueno, de excepción de José Andrea Todos dejaron lo que estaban haciendo Y fue Santi Y fue el niño Y fue Salva Y fue Carlitos Y fue Frank Fueron todos Y eso a mí me llena mucho el corazón Porque también yo los quiero mucho Entonces eso me hace sentir muy especial El niño le conté Oye, que mi novia es baterista Este, y así, ¿no? Y dice Pues que se suba a tocar, ¿no? Y Susan así de No, en serio Y ya se subió Pero Susan no quiso tocar mucho Porque no quería como interrumpirlos Porque estaban todos como que probando su nido, ¿no? Y ya después se bajó Y el niño le dijo Ten, te regalo unas baquetas Y le dijo ¿Cuáles quieres? ¿Las usadas o las nuevas? Y Susan, las usadas Y ya se las firmó Y a mí me regaló A ella también le regaló dos stickers Después ya se fueron Santi me dijo Que pues estaría bien Irnos a tomar algo más tarde Y yo dije Sí, claro Con gusto Y ya me dijo Bueno, pues ahorita me escribes Y ya te digo Y dije, ok Y ya nos fuimos al hotel Pero para esto Susan desde que llegó a Puebla Se empezó a sentir malita Se empezó a sentir enferma Pues ya para Cuando llegamos al hotel Ya se sentía mal Tenía fiebre Dolor de cabeza Estaba malita, ¿no? Y tanto Santi Como Carlitos Me mandaron Whatsapp Y me dicen Ah, oye Pues que si no te gustaría Ir a tomar aquí A tal lugar Y yo fue así de Híjoles Me encantaría Pero tengo que cuidar A mi Susan hermosa Tiene que estar al 100 Porque mañana toca Con Sauron Y les dije Se los agradezco mucho Pero pues Susan se enfermó Y ella también quería ir, ¿no? Porque pues ella le emociona mucho Ella lloró en el soundcheck Porque igual fue lo mismo Que para mí Yo la entiendo totalmente Porque yo creo Que ella sintió Lo que yo sentía En el circo volador Es algo inimaginable Pues ya no fuimos Me quedé con ella cuidándola El día siguiente Pues casi no los vi Al que más vi Fue al niño Que lo saludé Un par de veces Estaba por ahí Viendo el festival Y a Santi A Santi Que estaba ahí Con su hermana Platicamos un poquitín Estuvimos ahí Y todo El niño vio Como tocó Susan Ah, también vi a José Andrea Pero pues les digo Con José No tengo ninguna amistad Y ya el resto de cabrones No los vi Hasta que les tocó salir Pues hubo Y algunos problemitas Que los hicieron tocar Poco tiempo Como ya muchos sabrán Pero bueno Cabrones dieron todo A pesar de las dificultades Que tenían Y pues ya Ya no hubo Ninguna interacción Con ellos Y pues la Última interacción Que he tenido con ellos Es la más reciente Y la cual me motivó A hacer este video Porque dije Ya les hice Un video especial Con tres conciertos De ellos De No Perdamos Más el Tiempo Tour Ya salieron en el video Del Juglar Fest Yo creo que sería Un poco repetitivo Hacer un video Del Pepsi Center Porque no grabé Cuando tuvimos Interacciones directas Entonces es como que Nada más grabé canciones Y cosillas así Entonces dije Nada, como que sería Un poco repetitivo Porque es el mismo set list Es como el mismo show Por así decirlo Mejor para la próxima gira Pues ya grabo Un video especial Y bueno Pues estuve con ellos Hasta el Pepsi Center Y pasé Estuve igual abajo Del escenario Lo disfruté mucho Estuve con mis amiguitas Pau y Chopis De Runa Llena México Susan no pudo ir Carlitos me dijo Puedes ir tú Con tu novia Pero le dije No, ella no puede En esta ocasión Pero bueno Estuve en compañía De mis amiguitas Fue un día muy caótico Estuvo el clima muy intenso Primero hacía mucho calor Luego un aire extremo Que tiró los puestos De merch De los que estaban Afuera del concierto Luego llovió Intensamente Estuvo muy Muy intenso Todo el clima Pero bueno Ya estábamos Ahí adentro Del concierto Me la pasé muy bien Ahí caché una púa De Carlitos En esta ocasión No me regalaron púas Pero alcancé A ganarme Una púa de Carlitos Y eso me hace Muy feliz Porque no me fui Con las manos vacías Después de eso En el Pepsi Center El niño nos dijo Ah pues que pasen A backstage Pero Los de ahí No nos dejaban pasar Los de seguridad Del Pepsi Center Como que a pesar De que el niño Les dijo Como que estaban Como que no Estaban raros Que las pulseras Y así Ciudad de México De toda la fauna Muchísimas gracias Por el cariño Muchísimas gracias De corazón Por estar esta noche En mí Porque es muy triste Que con el turno Toda la podemos repetir Está claro Que ustedes Sienten capaces De protegerse Para eso Y con la verdad Que me manda Para el año Muchísimas gracias Por las mujeres Por estar esta noche Por estar esta noche Gracias Gracias Tampoco dejaban pasar A los familiares De Santi Y Santi Y Santi dijo Bueno pues Me salgo para estar Con ellos Se salió Y nosotros Nos fuimos con Santi Y luego el niño Salió con nosotros Platicamos Y así Santi me dijo ¿Por qué no vamos A tomar algo Para sacarnos La espinita De la otra vez? Y le dije Sí, claro Cuando quieras Y me dijo Pues hoy mismo Le dije Bueno Y pues ya Me dijo Pues los voy En el hotel Y fuimos al hotel Estuvimos ahí Ahí salieron Y ya los vi Platiqué bien con ellos Con Carlitos Con Salva Con Frank Con Santi Con el niño Con todos Son personas increíbles También vi al buen Jorge Sam Estamos platicando Un buen ratito Hasta que José Dijo Pues ya chicos Ya súbanse Porque vamos a Hacer fiesta En el cuarto de Salva Y bueno Pues ya José dijo Y se fueron todos Y Santi se quedó Con nosotros Estuvimos platicando Llegó un chico Que es fan Disculpame Que no me acuerdo De tu nombre Y también Otra chica Que se llama Kati Que también es fan Estuvimos ahí Con la familia De Santi Platicando Cantando el himno Nacional Un soldado En cada hijo De Dios Pan 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 Para los mexicanos El grito de guerra El acero A prestar Y el ruido Pan 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 Y retiende Sus centros La tierra Al sonoro Rujir del cañón Pan 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 Y retiende Sus centros La tierra Al sonoro Rujir del cañón Estuvimos muy divertidos Después fuimos A una taquería Con Santi Y estos chicos Me la pasé Muy bien Muy bonito Muy espectacular Y ahora bueno Pues contestaré Como las preguntas Más frecuentes Que tienen los fans Sobre Sobre Los conciertos De cabrones Primero ¿Qué se van a esperar? ¿Es un buen show? ¿Es un show aburrido? ¿Es un gran show? ¿Es el show de sus vidas? Pues yo creo Que depende de ti Si eres un fan Casual de Mago de Oz Si conoces los clásicos Te la vas a pasar muy bien Porque pues tocan los clásicos Con la voz original Las guitarras originales Y el bajo original Entonces es como Wow ¿No? También es algo muy histórico ¿No? Que se reencontraran Entonces si eres Yo creo que tanto Si eres fan casual Como si eres fan a muerte Lo vas a disfrutar mucho ¿En qué caso no lo disfrutarías? Yo creo que si eres fan Del Mago actual Nada más O si eres fan Únicamente de la época de Z Y aún así Yo creo que sería difícil No disfrutarlo Porque es un gran show Se lucen El set list Está muy bueno Las pantallas A pesar de que no me gusta Que sean inteligencia artificial Ilustran muy bien Las canciones Y pues bueno Está muy bueno Que sean inteligencia artificial Que sean inteligencia artificial Muchas gracias Entonces yo creo que se disfruta mucho Ahora a ver, también lo que preguntan mucho es ¿Qué opinas de que no sacan canciones propias y solo están tocando las canciones de Mago de Oz? Pues bueno, yo les voy a decir mi opinión Lo que yo opino es que esas canciones que tocan son canciones propias Son canciones que para mí, tanto Carlitos, como Frank, como Salva, como José Andrea También como Moja y como Chus, tienen todo el derecho de tocar Para mí tienen exactamente el mismo derecho Tanto el Mago de Oz actual, el que tiene el nombre, como Cabrones de tocar esas canciones Y el mismo Chus lo ha dicho, ellos tienen el derecho porque ellos las compusieron Tan solo sin Frank, Molinos de Viento no existiría Y por ejemplo sin Chus, Fiesta Pagana no existiría Todos tienen coautorías y tienen autorías en muchas canciones Entonces yo no veo ningún problema con eso Pero también es cierto que estaría interesante que toquen nuevas canciones Que eso no le quita que sean propias las anteriores o que las dejen Porque para mí deberían de conservar este set list Bueno, no este set list, pero sí las canciones de Mago de Oz Espero con muchas ansias el escuchar a Cabrones con música nueva Pero también me gustaría que sigan tocando las canciones de Mago También está interesante porque ellos tocan de Gaia para atrás A excepción de Y Ahora Voy a Salir, que es la única que tocan Que no es de Gaia para atrás, que es de La Ciudad de los Árboles También estaría interesante que toquen, no sé, una canción Que sea después de Gaia Incluso, ¿por qué no? alguna canción de Ilusia Carnitos y Frank tienen autoría en estas canciones Creo que Melodian tiene autoría de ellos Entonces estaría interesante escuchar Melodian con José Andrea y Salva Sería como muy interesante Pero solo una canción, porque para mí la esencia de Cabrones Es ser el Mago de Oz clásico El Mago de Oz que tuvo la etapa de oro Obviamente sin Chus y sin Moja Pero es como lo más cercano que tenemos al Mago de Oz de la etapa de oro Bueno, son del movimiento por nuestra parte Pero tenemos que agradecer de alguna forma a los 24 o 25 años Que llevamos viniendo acá a la República A la República, cariño, es increíble Por parte de los abuelos, de los padres y de los hijos Y nos salió lo que nos salió Una Besta de Nileira ¡Fraigas de un hijo a mi amiga! ¡Cita la comenta! ¡Lusimos con todo el cabello! Y con todos los campeones juntos Y con todos los campeones juntos Para ustedes Quiero ganar conmigo Y con la que se llama ¡Ada! ¡Voy! ¡A salir! ¡Fraigas de un hijo a mi amiga! 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 Y bueno, si les recomiendo o no ir a un concierto de cabrones, claro que se los recomiendo. Son grandes músicos, es muy entrañable, muy memorable, tocan canciones buenísimas, canciones que tal vez ya habían sido un poco olvidadas. Hay buena iluminación, hay buen sonido, José Andréa tiene la voz muy bien, Carlitos, Frank, Salva tocan con una pasión increíble, Santi el niño. Santi es buenísimo verlo en vivo, es una joya. Gracias. 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 Amiga Valen. La que les conté que es súper fan de Frank. Le pedí a Frank el favor de que me grabara una felicitación por su cumpleaños. Ojo, esto no lo acostumbro a hacer porque no me gusta como incomodar a los músicos y además siento que es como para momentos y personas muy especiales y esta era una gran ocasión porque es mi mejor amiga desde hace muchos años. Gracias. Sé lo importante que es Frank para ella y también que existe esa confianza y esa amistad con Frank que sé que no le va a molestar grabarlo. Y a pesar de que Frank había estado enfermo en esos días, incluso había ido al hospital, no por nada grave, pero había ido, pues aún así él me grabó el saludo. Yo no sabía que estaba en esa situación sino no se lo hubiera pedido, pero él me lo contó hasta después. Y es algo que le agradezco mucho a Frank que a pesar de haber estado así tuvo el tiempo y la paciencia de grabarme ese video. Frank te quiero mucho. ¡Shhh, shhhh, shhhh! Que yo este monte así que te quiero con muchas seguridades. ¡No manches! Hola, aquí Frank. ¡Felicidades que te van a hacer! ¡Que me p kalk kwiel! ¡Qué me pzeko! Así que te quiero con muchas seguridades, pasalo muy bien con tus amigos y con su familia, todos con mucha salud para afrontar mejor la de hoy. Espero que sea intensa y grande, que lo pasas muy bien. ¡Es Frank! Ahora hablando de Carlitos, en la primera parte de la gira de No Perdamos Más el Tiempo Tour, estaba usando un bastón por alguna intervención que había tenido sobre su salud. Ahora ya no lo está usando, pero en ese entonces pues lo usaba y estaba batallando un poco con eso. Incluso tenía un banco en sus presentaciones para que no se cansara. Pero algo que me causa mucha gracia es que siempre se lo tomó con mucho humor. Entonces Carlitos decía que él usaba ese bastón no porque lo necesitara, sino porque quería que llegara a los restaurantes, a los lugares y llegara Oh pobre señor, usa bastón, hay que se darle el lugar y que le sirven el lugar. O también decía que para cuando le hiciera caras feas o le hicieran preguntas inadecuadas le usara para golpear a las personas. También otro de los recuerdos y anécdotas que tengo con ellos es con Frank porque la entrevista que hicimos fue muy de último momento y es la primera y única entrevista que hice sin guión. Normalmente yo escribo un guión, obviamente se va improvisando en el transcurso de la entrevista pero siempre tengo como las preguntas establecidas, a veces descarto una, pongo otra conforme se me ocurra en desarrollo más una u otra pero ahí de plano no tenía nada. Fue así de último momento, fue así de ya tengo que llegar a mi casa para la entrevista porque yo estaba en la calle y en lo que iba en el camino estaba pensando en qué le podía preguntar. Afortunadamente soy un magólogo profesional y no me costó hacerle una entrevista a Frank tal vez si hubiera sido con alguien de Sauron o de World Cry que si bien me gustan no soy tan experto, ahí sí me hubiera sido casi imposible hacerla pero por lo menos con Frank, aunque fue improvisada, nos quedamos con muchísimos temas por hablar. Fue una de mis entrevistas favoritas, es de mis favoritas sin duda y creo que ahí también se creó mucho y se forjó más la relación que tenemos de amistad y es de mis entrevistas favoritas. ¡Joder! Que de mañana dirán que el amaneció la estrella La condición que me supo pedir En el recorrido de la de la imaginación Estamos pinceladas, recodelan tu fisi realidad Somos vitans, banqueros, gritanoo, entus y epusteros No somos lo que un padre quiere para su inquit coaching Estamos los coal actor Estamos los Competitar Y bueno pues eso ha sido todo por este largo video Espero que les haya gustado mis anécdotas con cabrones Mis anécdotas en los conciertos Sin más espero que les haya gustado mucho este video Si ustedes tienen alguna anécdota con cabrones O con alguna otra banda O les gustaría que haga un video así con otra banda Déjenmelo en los comentarios Y con gusto lo tomaré en cuenta Así que nada espero que les haya gustado este video Y sin más por el momento Rock on ¡Gracias! 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 ¡Gracias!